Ahí está, el loco, Luisito Rey. Así es, así como yo, Luisito Rey, mis hermanos. Maestro, maestro. ¡El loco! ¡Eh, señor! Escúcheme, paren, paren. Quien no lo vio, búsquelo. Quien no lo vio, búsquelo, porque esta parodia la ha hecho inmortal el gran Miguel Barraza. Maestro, maestro. Allá por el 80 y hacia el 90, cuando nos alegraba las tardes en risas y salsas. Ahí, ahí, impresionante. Y quizás antes también estoy a lo mejor rompiendo un poco la línea del tiempo. Y tenemos la suerte de tener en el estudio a su legado. Tenemos en el estudio a su hijo, al gran José María Barraza, que es muy talentoso. Sí, papá. Sí, perdón. Aló, estoy recibiendo una llamada de mi papá. Dice que acá quieren que haga el loco. Ah, que vamos a medias. Muy bien, entonces, se prepara José María Barraza para inmortalizar a su padre en el estudio de Mi Gente Dice. Con el loco, un minuto para producción. Caracterización en vivo. Así se prepara José María. José María Barraza nos va a hacer recordar a su padre, al gran Miguel Barraza. No le gusta, le encanta, le encanta. Cuando esté listo, a posición. Cuando esté listo, háganos una señal. ¡Ya! Loco, 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 me llama la gente. Si supieran por qué es mi locura, si supieran por qué es mi agonía. Aquellos que me llaman loco, aquellos que me llaman loco, aquellos que tal vez llorarían. Si cuanto más la quería, temí, temí, se estaba burlando. ¿Por qué, por qué de noche y de día, su recuerdo hay? Me está matando, loco, loco. Me llaman la gente. Si tienes alguna pena, si tienes una amargura, No se lo digas a nadie. José María Barraza. No se lo digas a nadie. Que le llamarás. Locura, loco, loco, me llama la gente. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Cosé María Barraza, bravo! Salud para mi padre. ¡Bravo! Para Miguelito Barraza, quiero mandar un saludo, papá. Te amo, toda la familia está contigo. Ya sabes, en las buenas y en las malas y en las peores. Dios te bendiga siempre, Padre mío. Te amo con todo mi corazón. ¡Bravo! Ven, dame un segundo. Ahora lo van a querer llevar a la chabuca, seguro. Quiero tomarme un segundito. Un segundito. Mi viejo que está en el cielo, que me fue hace cinco meses, no sabes cómo se carcajeaba con esta parodia que hacía tu padre. No tienes idea cómo se revolcaba mi viejo de la richa con esta parodia que hacía tu padre. Gracias, Miguelito Barraza. ¡Qué orgullo! Gracias. Por haber hecho reír tanto a mi viejo que tanto amo. Gracias. Gracias por el cariño también a toda la familia. De verdad. Dios lo bendiga a mi padre, lo amo. ¡Miguelito Barraza! ¡Ay, por rato! Y no se olviden que muy pronto mi padre va a estrenar su canal de YouTube. ¡Ah, caramba! Miguelito Barraza Oficial. ¡Nama! ¡No, no! ¡Listo! Gracias, José Antonio. Listo. Gracias. Gracias a mi tío Barraza. Te queremos mucho. ¡Mucha fuerza! Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con un corazón tan alegre que no paro de soñar. ¡Ven, dice mi gente! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh!